Lo que tengo entendido es que tuvisteis una reproducción, un rodaje y luego una larga postproducción. ¿Cómo resultó eso? Bueno, en el proceso de preproducción, pues como comento, a lo largo de febrero cerramos la organización, la dice UEN... ¿Febrero de qué año? Para que la gente... Perdón, sí, febrero de 2012. Entonces la dice UEN ya empezaron a perpetrar el periodo y bueno, para ello hicimos un poco haciendo un listado de que está fase a fase, ¿no? Los puestos principales, luego los secundarios, terciarios, tal. El casting en paralelo también, lógicamente. Y se fue trabajando pues eso, toda la parte del arte, en fin, todos los aspectos, ¿no? Bueno, lo que me dio un rodaje que empezó, me parece que el penúltimo fin de semana de julio, se rodaron dos fin de semana y luego en agosto se rodaron dos tantas de nueve días. O sea, digamos de sábado a domingo, o sea, el sábado, por ejemplo, sábado a día uno, domingo a día doce, o del once, dos tantas. Y luego en septiembre quedaron unos pequeños freos y se rodaron pues no sé, otras dos o tres tantas de dos, tres días. ¿Aproximadamente cuántos días fue? Bueno, las veinticinco jornadas, lo que pasa es que claro, rodáramos cuando la asociera estaba cerrada, que era de diez a seis, nosotros llevábamos a las diez, siempre tardas más o menos una hora, pobre, en actrizar todo, etc. Y luego atrás, otro tiempo bonito en dejarlo todo el tiempo que no estaba para que a las seis de la mañana llegue a los clientes y no le hagan sangre en el techo. Espero que me estás diciendo que todos los días, en fin, lo hacías un trabajo de gasolinero, o tarmacas de llaves. Tenía empleados, era un tipo... Bueno, pues empleados hacían su trabajo, dejaban los de llaves, siempre de vosotros y querían hacerlo todo reduciente para que cuando se arruera... Ellos fijaban, nunca no se ponen las llaves, afortunadamente. Ellos se quedaban visitando, no menos a la noche. ¿No son todos los que quieras llamar chocolatinas, no? O vacías, las palatas de... De rodaje efectivo, pues cuatro o cinco horas, mejor dos días, cinco horas, pero bueno. Entonces fueron unas 25 jornadas de rodaje. Acabamos en septiembre de 2012 y la gente se cogió vacaciones para rodar. El montaje de la peli se tardó un tiempo o algo, porque todos trabajábamos, el mundo trabajaba, la gente trabajaba, todo el mundo trabajaba. Se tardó un año y medio en tener la copia final. Se tuvieron copias working progress para poder enseñar, etc. Pero la copia final se consiguió, más o menos, con gran dolor, sufrimiento, en marzo de 2014, más o menos. Entonces, si fue un proceso de trabajo, pues porque, uno, queríamos hacerlo con todo detalle y, segundo, porque no daba el tiempo material para hacerlo antes. O sea, que si hubiésemos tenido full time, pues no hubiésemos acabado antes, pero como no lo había, pues se tardó. ¿Todo lo hacía voluntariamente en una especie creativa o algo así? Claro, lo que se hizo es firmar unos contratos en los que, digamos, de los futuros beneficios de la película, se repartieron todos cooperativamente, lógicamente, en función de cada cooperación. No le vas a hablar, porque realmente el producto se va a todo el mundo, ¿no? Hay, pues hay cargos sobrevivios a otros, hay gente que estuvo más tiempo que otra, pero bueno, se firmaron esos contratos de forma que, de alguna forma, todos participamos del futuro éxito de la película, o del fracaso. ¿Y qué elemento resultó más complicado de todo esto? David, ¿cómo fue un elemento para ti y cómo aplicar la película que te costó más? Para mí, probablemente lo más complicado son algunos momentos de... Bueno, a ver, para empezar en todo momento... Si no es verdad nada, David, ya sabes que tengo aquí el botón. Bueno, para empezar en todo momento descubres que a lo largo de todo el proceso hay varios momentos en los que hay cosas que quieres conseguir que no vas a conseguir. Y esto es algo que aprendes y una realidad con la que te tienes que enfrentar y descubres que dirigir una pelea al final es conseguir que quede lo menos alejado posible de lo que tú tenías en la casa al principio. Pero que sí preparar una distancia. Entonces tu pelea está ahí, para intentar alejarte lo menos posible. Entonces no puedes desesperarte, pero tienes que luchar, pero sabes que es una pelea en la que a veces pierdes. Por el camino perder lo menos posible, pero generalmente pierdes en muchas cosas, porque no es posible. Y esto pasa en rodaje, pero pasa en postproducción, en montaje... Bueno, hay muchas fases. En realidad con lo que más te desesperas seguramente son con temas casi administrativos que vienen luego, en lo que tienes que participar y que como novatos hemos ido aprendiendo por el camino. En realidad os juro es que si sabes cómo contar una historia, sabes cómo contar una historia un poco más larga. Hay una serie de plaves y a la hora de medir el ritmo no tiene nada que ver con un cuantometraje, son dos lenguajes completamente diferentes. Y siempre vamos a tener cosas en las que mejorar y aprender. Pero es una lucha bonita, incluso te necesito hasta clases. Lo que es un mareo son todos los temas administrativos que acarrea una película y que va a haber que seguir haciéndolos antes de una película, para conseguir X y después una película para cerrar X. Y esa parte fea es la que dices, bueno, oye, tengo que hacerla. Pero da igual, el resto del proceso compensa con creencias, todos los momentos, la verdad. Bueno, sorprendente que el tema burocrático fuera más horrible que estar grabando 20 y 40 noches en una gasolinera. Sí, sobre todo porque todo viene de... Hay muchos momentos en el proceso de acabar la película y después una vez que la acabas de moverla y de darme salida, en los que te topas, ¿no? Que con momentos en los que te das cuenta o te percatas de que con más pasta todo es más sencillo. O sea, es tan... Sí, es una verdad que a veces no aprendemos. La falta de medios es verdad que muchas veces nos ha creado mucho estrés y mucha incertidumbre. Bueno, pues al final pues... Al final pues... Hay de nosotros es que pues es así, ¿no? Con dinero vas a conseguirlo más sencillo, o más fácil, o más llevadero, o más corto, o puedes delegar. Pero como no había más pasta, pues entonces había que hacer todo entre nosotros, ¿no? Y eso sí que ha hecho esto, pues muchísimo. O sea, es un curro interesante, un curro exponencial, un curro a veces que desbordaba y un curro de cosas que no habíamos hecho nunca. Pero bueno, ha sido una escuela de aprendizaje realmente, no voy a decir impagable, porque lo hemos pagado, realmente. Pero muy importante, que nos está dando, digamos, creo que un curso, que es superlativo, ¿no? Pero un curso bueno para futuros proyectos que estamos ahora lanzando, ¿no? Porque vuestras expectativas con la película inicialmente, ¿cuáles eran? O sea, vosotros cuando planteasteis la película, la pensabais como para una distribución, o pensabais como, bueno, voy a hacer algo, para poder enseñar y... Pues, pues, hombre, siempre que haces algo quieres que se vea, porque yo creo que lo contrario es estúpido, iba contra la naturaleza de encontrar una historia. Pero, hombre, éramos súper conscientes de que era improbable que lo viste mucha gente. De hecho, contábamos con que lo íbamos a poder demostrar incluso tus deducidos y ya, y lo importante para nosotros eran dos cosas. Por un lado, fogearnos y, sobre todo, pretendíamos que fuese un proyecto que nos sirviese cara a la industria a la hora de comenzar o de arrancar un posible proyecto un poquito más ambicioso. Llamado a una especie de currículo de forma de argumentaje a partir de otros trabajos que hubiéramos hecho. O sea, que iba un poquito por ahí. Lo que pasa es que, luego, nos hemos tenido miedo de intentar meter un poco la cabeza en cuentas que íbamos viendo que era posible. El tema era de la agencia de ventas americana, por ejemplo... ¿Qué es? El tema es. El tema es. ¿Qué es? El tema es. El tema es. Gracias.